En este momento hay bastantes Garrido Leca sonando en el ambiente y hoy tengo la oportunidad de juntarme y sentarme junto a unos de los que admiro más por su trabajo y por el recorrido que tiene. Está con nosotros Manuel Garrido Leca. ¿Cómo estás Manuel? Muy bien, Carlos. Súper agradecido por la oportunidad y la invitación. Sí, una invitación que hemos tenido que esperar un poco por ti porque has estado trabajando, viajando también y esto. ¿En qué momento estás produciendo actualmente? Justo acabo de terminar una producción, por eso es que me agarraste yendo y viniendo. El trabajo de un productor a veces, bueno, generalmente involucra viajar bastante dentro de las distintas fases del proyecto. Estoy cerrando eso, estoy comenzando el trabajo para un trío norteamericano, ese es un producto anglo y estoy viendo acá también comenzar a trabajar un par de singles para un par de bandas locales, bandas indie, le llamaría yo. Perfecto, que es un sonido que ahora está bastante popular también. Y te veo acá cómodo, te veo relajado, yo también me he soltado un poco la corbata para conversar contigo. Y a ver, para la gente que de repente no tiene muy mapeado esto, porque de repente tú eres un hombre que se ha movido tras bambalinas un poco detrás. Cuéntanos un poco qué es lo que hace un productor musical, que es un poco el trabajo que haces, que desarrollas tú y que has desarrollado por más de 30 años. Cuéntanos un poco esto. A ver, el productor es un poco el músico detrás de los músicos. Vendría a ser algo así como... Yo siempre uso esa analogía que le ayuda a la gente a entender un poco el trabajo del productor. El productor musical es para un disco algo muy parecido como lo que es el director de cine para una película. Es el que toma todas las decisiones creativas, es el que se encarga de la dirección musical, artística, de la realización. El productor musical es el que está a cargo de toda la dirección musical y toda la dirección de la parte técnica también. O sea, él dirige a los músicos, dirige toda la parte musical, dirige las interpretaciones y al mismo tiempo está trabajando codo a codo con el ingeniero de sonido en todo lo que es la parte... A partir de ese sonido que tú quieres para ese disco en particular y para ese artista en particular. Y supongo que cuando se acerca una banda, un cantante a trabajar contigo, lo que te habla es un poco de cómo quiere sonar, cuáles son sus referencias, un poco de eso. Y es notable un poco lo que tú decías, porque yo hace poco vi un documental de Alejandro Sanz, por ejemplo, o incluso en casos locales. Cuando llevan ese demo, cuando el artista ha grabado en su casa un poco, se lo llevan al productor y si lo comparas con el resultado final, generalmente tiene otro vuelo, ¿no? No, es el día y la noche, en serio. Generalmente lo que a nosotros, no solo a mí, sino a mí en particular sí, pero en general yo diría que a la gran mayoría de los productores lo que nos gusta es que el artista nos lleve demos, maquetas que son primordialmente guitarra y voz. ¿Para qué? Para que tú puedas extraer la verdadera esencia de la canción, de lo que en realidad se quiere transmitir el artista con esa canción y en base a eso poder volar con la imaginación y terminar de vestir toda la canción de acuerdo a lo que tú sientes es más apropiado para que esa canción comunique lo que el artista quiere comunicar. Y comenzaste tú a trabajar en música, en estudios, ¿cómo fue este inicio tuyo? Es curioso, yo en realidad me metí, descubrí la producción musical casi casi de casualidad. Hace muchos años yo me fui a vivir y estudiar en Estados Unidos, estudiar específicamente música. Yo tenía una vaga idea de lo que hacía un productor, ¿no? Pero yo quería ser compositor, músico de jazz. Ese siempre fue mi gran pasión y hasta ahora lo sigue siendo ya a mi gusto personal. Y a la mitad de la carrera un día descubrí de pura casualidad lo que hacía un productor, porque un profesor mío, un profesor de armonía mío también era productor. Y un día fui a buscarlo a un estudio y simplemente me quedé prendado de lo que había visto. Y yo dije, yo quiero ser eso, ¿no? Y ahí poco a poco es que me fui metiendo y metiendo y metiendo cada vez más. Comencé como arreglista y productor de staff en estudios ahí en Estados Unidos. De ahí me regresé a Perú. Vino la etapa de lo de Arena Hash, etcétera, etcétera, etcétera. De ahí me volví a ir a Estados Unidos. Y así es como poco a poco fui creciendo. Es curioso que menciones ahora la etapa de Arena Hash, porque cuando Arena Hash y tú se juntan, tú ya habías trabajado antes con otra banda. Ya habías trabajado, si no me equivoco, con la banda Azul. La banda Azul y Dudó, sí. Y Dudó. Curioso, ahí aprovecho para reparar también, porque ya Dudó, que tiene este disco que es homónimo, Dudó, bastante importante. Tiene un single que es Extraños, que no solamente es un single muy importante, sino que es un single que suena fresco para la época, suena bien distinto. ¿Cómo fue ese proceso? Miguel Tapia, el compositor del tema con Octavio Medina, para mí, sinceramente, uno de los mejores cantantes con los que he trabajado, lamentablemente, ya no está con nosotros, Miguel. Murió ya hace unos años. Vino con la canción, básicamente era la idea en guitarra y voz, y patrones de batería, que era lo que hacía Octavio. Entre los dos crearon la idea melódica. Y yo sentí que se le podía dar otro vuelo a la canción, algo un poco más hacia lo que estaba sonando en Europa en ese entonces, en 80 y algo, con más presencia de teclados, arpegiadores, más hacia ese synth pop británico que estaba muy de moda en esos años, amalgamado con la idea de ellos, amalgamado con la idea de Fredy Ney en los teclados de parte de la banda. Y es un poco como que se dio toda esta conjunción de ideas que terminó siendo lo que es extraño, lo que es la canción, que para la época sonaba distinto, como tú dices, es cierto. Sí, y además es curioso porque yo revisando ya revistas de la época, por ejemplo, de Arena Hatch, les preguntaban a los integrantes en esta suerte de Slam qué banda peruana escuchas, y la mayoría de ellos señalaba Dudo, es decir, la importancia que ellos tenían. Tengo entendido que es Manuel Sanguinetti, él que era en su momento decisor máximo en doble nueve, ahora está, no sé si se me ha retirado, creo que vive en el norte. Él fue el que te une a Arena Hatch, ¿cómo fue ese proceso? Sí, antes de irme yo a vivir y estudiar en Estados Unidos, yo trabajé en doble nueve un tiempo, tenía un programa de jazz ahí. ¿Cómo dije yo que hay presentador? Sí, sí, tenía un programa de jazz que había los domingos en la noche. ¿Cómo se llamaba? Basta de Jazz. Basta de Jazz, buen nombre. Sí, y ya después durante los días de semana también trabajaba como DJ normal, ya en rock, y bueno, después de eso me fui. Y cuando yo estaba por volver a Perú, Manuel Sanguinetti es que conoce a Pedro, porque Pedro le lleva la canción Difamación. Difamación creo que es una canción medio punk, si se puede decir. Sí, medio, es hardcore, digamos. Hardcore, digamos, y tenían menos, ni uno tenía DNI azul, ni uno tenía ni un reto electoral. No, no estaba en el colegio. En ese momento, todos. Exactamente. Entonces, Difamación sonó un poco en doble nueve, y luego cuando Pedro le lleva otra canción, Manuel Sanguinetti le dice, no, sabes que esta no está, tu música necesita un productor. Teniendo Manuel Sanguinetti todo el background de Traffic Sound y eso, él sabía lo que era un productor y lo importante que era un productor. Y le dijo, pues, tu música necesita un productor. Y mira, yo tengo un pata justo que acaba de volver de Estados Unidos y él es productor, él se dedica a eso. Te puedo dar su número, llámalo y ya, pues, ¿no? Este, conversa con él. Ya, bacán. Entonces, le dio el número y al día siguiente me llamó Pedro. Nunca me voy a olvidar de la llamada. Me dice, hola, este, no me conoces, soy, mi nombre es Pedro Suárez Bertis. Este, Manuel Sanguinetti me dio tus datos porque me ha dicho, yo tengo una banda porque me ha dicho que la música de mi banda necesita un productor. Este, yo no sé qué hace un productor, pero Manuel me ha dicho que la música necesita un productor y por eso te estoy llamando. Más o menos fue así la conversación y ahí yo le expliqué un poquito qué es lo que hace un productor. Bueno, no fue tan difícil porque Pedro ha sido y es y será muy fan de Beatles. Entonces, ahí más o menos como que agarramos un terreno, un área en común, yo también soy beatlemaníaco, y le dije, ya, mira, lo que hacía George Martin para Beatles, eso es un productor. Ah, ya, ok. Entonces, yo le dije, bueno, ¿y cómo puedo escuchar tu música? Me dice, mira, nosotros después del colegio ensayamos casi todos los días en el garaje de mi casa, literalmente una banda de garaje. Este, y si quieres pues cádete un día, pues no, ya, pues yo digo, me caigo al día siguiente. Y literalmente al día siguiente fui, escuché lo que ellos tenían hasta ahí, estaba bastante crudo, pero me di cuenta que habían ideas muy buenas, pero que había que hacerle algo que nosotros los productores llamamos desarrollo artístico, que es ir puliendo los temas, ir puliendo el repertorio, y también llevarlos a ellos a un nivel de interpretación en el cual tú sabes que te van a rendir en estudio, porque el nivel de exigencia en estudio es muy alto, contrario a lo que mucha gente piensa, que mucha gente piensa que al estudio te puedes meter a cualquiera y en el estudio te arreglas. No, no, este, el nivel de exigencia en estudio es bien alto, entonces un poco como que fui trabajando con miras eso, este, ahí en el interín es que también, este, por temas personales, Alex con Huber, este, se va de la banda. Por un tiempo trabajamos los tres, este, Arturo, Patricio, Pedro y yo, solos, y hasta que un día les dije, yo creo que gastamos, vamos a, hemos trabajado estos cuatro temas totalmente nuevos, no estaban dentro del repertorio anterior, este, yo creo que ya podemos entrar a estudio, vamos a entrar y vamos a ver qué pasa. Entonces ahí entre los cuatro, este, juntamos plata y nos metimos un estudio a grabar, más o menos ahí es que... Cuando dices juntamos plata es porque también era una apuesta tuya, de alguna manera. Sí, porque yo le tenía mucha fe al, al, al proyecto. Este, por ahí también es cuando los conecto con, o nos conectamos con Christian Meyer. Pedro cuenta que fuiste un poco tú el que les dijo, necesitan un teclado, ¿no? Sí, porque lo que yo había trabajado, lo nuevo que había trabajado los teclados, habían bastantes teclados y los, los teclados los, o sea, la grabación de los teclados y todas las partes de teclados las habíamos repartido entre Pedro y yo, pero se necesitaba un tecladista más, o sea, para la banda, ¿no? Para este nuevo sonido, entre comillas. Y ahí es cuando yo a través de otro conocido, es que sabía de, 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 literalmente un chiquillo que vivía al frente suyo, que tocaba piano y, bueno, que era Christian, ¿no? Entonces es ahí como vino la conexión. ¿Y cuánto influye? Tú estuviste en los dos discos de Arena Hatch produciéndolos. Sí. Que ese, al rey del A, si no me equivoco, ¿es el primero? No, el primero es simplemente Arena Hatch y el segundo es el rey del A. Sí, y que es que fue un poco lo que encontrabas en ese trabajo que mencionabas con Pedro, porque Pedro era la persona que era el autor de casi todos los temas, ¿no? Creo que toda la historia de discografía de Arena Hatch, solamente uno que es de Christian, ¿verdad? Todos los demás temas son de Pedro, entonces esa dinámica entre él y lo que podías ofrecer tú tenía que ser muy importante, ¿no? Sumamente. Entre los dos llegamos a generar una química creativa que pocas veces, te voy a ser enteramente sincero, pocas veces he llegado a sentir que se ha repetido en mi carrera. He tenido la suerte de trabajar con extraordinarios artistas, artistas de nivel top de distintos países del mundo, he tenido esa suerte, pero esa química creativa y ese entendimiento, pocas veces lo he sentido, como el que llegamos a tener Pedro y yo. Era como que a nivel musical, el uno adivinaba el pensamiento del otro y viceversa, ¿no? Y se dio desde el primer día con Arena Hatch, siguió en la etapa solista de Pedro, todo lo que trabajamos ya en su etapa solista, y muy al margen de eso, Pedro es un extraordinario talento, un fuera de serie, pero en cualquier lugar. Porque una de las cosas que tú más buscas siempre, no solo un productor, un sello, un A y R, etc., es una persona que te componga buenas canciones y sobre todo canciones que tengan ganchos, buenos ganchos, pero es una máquina de hacer ganchos extraordinariamente buenos. Uno, dos, es muy bueno, pero para mí uno de los mejores con los que he trabajado en mi carrera contando historias dentro de una canción. O sea, él te cuenta toda una historia en tres minutos. Y mucha gente piensa que eso es sencillo. No, es un arte extremadamente difícil ese. Y de la manera, sobre todo como lo hace, es un poco como que te mete dentro de la historia que él te está contando en la canción. Y ese talento superlativo siempre lo ha tenido Pedro, y es algo que yo siempre he apreciado muchísimo de él. Y por eso, bueno, no solamente todos los años que hemos trabajado juntos, sino la gran amistad que tenemos. Él es mi mejor amigo desde hace muchos años. Todos los días nos seguimos hablando, todos los días nos comunicamos. Y nada, esa es una de las grandes satisfacciones que te deja este trabajo. Claro, como te decía hace un ratito, como te decía hace un ratito, he trabajado con N cantidad de artistas en mi carrera en distintas partes del mundo. No todos son tus amigos, o sea, no todos los vas a invitar a comer a tu casa un día. Pero sí con algunos este trabajo te da la satisfacción de forjar estos vínculos estrechísimos que van mucho más allá de lo que se hizo laboralmente. Y los temas que hicieron juntos, al menos en esa primera etapa de Arena Hatch, me llamaban bastante la atención. Porque, a ver, no se encasillan un poco medio en lo mismo, sino entre un single y otro, noto bastantes variaciones musicales. Por ejemplo, hay un poco baladas que empiezan con piano y están muy marcadas en eso. Otras que son mucho más bailables. Cuando la cama me da vueltas, por ejemplo, es mucho más rápida. Una que me llama mucho la atención, y que no sé si alguien te preguntará tanto por esa canción como lo voy a hacer yo, es El cangrejo, Sacudía. Es una canción bien particular, porque para mí es un poco ya hip-hop. Es. Es hip-hop. Sí. Es rap. Sí. ¿No? Y la canta Patricio. No, no, no. Todo el mundo piensa que la canta Patricio. No, la canta Pedro. ¿La canta Pedro? Sí. ¿En todas las partes? Todo. Todo la canta Pedro. Lo que hice fue lo siguiente. En las partes rap, yo procesé la voz de Pedro de tal manera que sonara más grave. Y en los coros, tengo la voz de Pedro triplicada, octava arriba y octava abajo. Entonces, por eso es que no llegas a identificar bien la voz de Pedro, pero es Pedro toda la canción. ¿Y cómo surgió esta idea? Surgió porque... O sea, ¿Pedro te trajo un rap? No. No. Lo que me trajo Pedro fue el coro y una idea de una guitarra funk muy buena. Él es muy bueno en guitarra rítmica, es muy bueno. Es uno de los mejores con los que he trabajado. Y tiene una colección enorme, además. Bueno, sí, al margen. Y entonces vino con la idea del coro y de esta cuestión medio funk en la guitarra. Y un poco, nada, como te decía hace un ratito, el artista viene con la idea embrionaria y ahí es un poco donde el productor puede volar y en complicidad con el artista pues irle dando la forma final. Y a mí se me ocurrió lo del rap y es un poco como que lo fui llevando a esta base tipo hip-hop que es toda programada. Yo la programé toda y en base a eso es que Pedro hizo las partes rap que también son suyas enteramente. ¿Y a ti eso venía... O sea, ¿qué estabas escuchando en ese momento? ¿Cuáles eran un poco las referencias que te hicieron aterrizar un poco en eso? Como yo había venido de Estados Unidos hacía no mucho, ya había comenzado yo a escuchar... A ver, yo escucho de todo. En realidad yo crecí escuchando música clásica y jazz. Pero de ahí yo escucho de todo y respeto... Porque como músico considero que todo género musical siempre te va a dejar algo y siempre te va a dejar algún aporte a ti como músico. Para que tu lenguaje musical se siga ampliando y ampliando y ampliando. Tu abanico de posibilidades expresivas siga creciendo. Y antes de volverme pues yo ya estaba escuchando cosas como Public Enemy, por ejemplo. Bastante Public Enemy. Que hasta el día de hoy me parecen extraordinarios. En WA también he escuchado un poco. Pero más que nada Public Enemy. Y es un poco que esa influencia es lo que se vuelca dentro del cangrejo. Que al principio Pedro no lo entendía porque le parecía algo sumamente todavía pues este... foráneo, digamos. Extraño, si quieres verlo así. Pero poco a poco conforme fue agarrando cuerpo la canción es como que se metió más y más y más y más. Y es así como termina saliendo esta cosa pues que para la época aquí sobre todo era rarísimo por darle un término. O sea, para mí creo que es la primera canción hip hop de alguna manera que se hace aquí, ¿no? Mucha gente dice eso. Como antecedentes yo creo que tendría Lola de Miki González y Fatiga de Miki González de un disco anterior que también tienen un poco esa onda pero esta, como dices tú tiene ya incluso la base secuenciada. ¿Verdad? Entonces eso me parecía bien interesante. Y claro, luego también tuviste oportunidad de trabajar años después en el disco solista hip hop de Arturo Pomar Jr. Sí. Que yo pensaba que de alguna manera estaba relacionado a él porque tengo entendido que él era bastante oyente de rap de hip hop tal es así que bueno su disco solista es de hip hop Sí, pero eso Arturo se comienza a meter en el mundo del hip hop un poco después. En esa época cuando estábamos en Arena Hash Arturo era el metalero digamos de la banda él escuchaba Ah, mira Sí, sí, sí él escuchaba Rat, Poison Iron Maiden esa era la música de Arturo en esa época. Porque en Pega que sale a finales del 2000 si no me equivoco él incluye una versión del Cangrejo Exacto Es el Cangrejo 2 si no me equivoco Sí, sí, sí y está como ya o sea tiene otro vuelo que me imagino tienes que ver tú ahí también pero ya suena más a los Beastie Boys Sí, exacto que esa fue un poco la idea seguir dentro de la onda hip hop pero la onda hip hop tocada no secuenciada y la idea fue llevarlo un poquito más hacia esa onda Beastie Boys Sí ¿Qué te pareció esa incursión de Arturo Pumar? Fue medio repentina para la época ¿no? Se había grabado muy poco hip hop en el Perú Muy poco Muy poco y era bien underground Lo poco que había exacto lo poco que había era bien bien underground Fue una propuesta arriesgada pero que yo siento que fue muy honesta quizá en ese momento como que nada fue un poquito extemporánea o sea como que se adelantó como que de alguna manera se adelantó la idea pero fue muy honesta y a mí me gustó mucho trabajar en ese disco porque como te digo desde hace mucho tiempo atrás yo también había estado metido en el hip hop es más en el 2001 cuando me regreso a vivir a Estados Unidos que viví mucho tiempo en Nueva York yo estuve trabajando mucho en hip hop hip hop sobre todo alternativo que hay cosas muy interesantes allá o sea siempre tuve cierta afinidad bastante afinidad al género pero sí el disco de Arturo fue muy bacán hacerlo en serio además yo siento que el hip hop debe ser una delicia para cualquier productor musical porque la posibilidad que te ofrece en las secuencias en el sample etcétera es muy abierta sobre todo hoy en día que tenemos tanta yo escucho un disco de Kendrick Lamar por ejemplo y es una brutalidad Kendrick Lamar a ver no el más reciente pero el anterior de Kanye West también son discos extraordinarios donde se abren una serie de puertas te diría porque ahí hay cosas hasta que lindan con el jazz con concepciones armónicas del jazz en Kendrick Lamar sobre todo sí cosas que por ejemplo en los noventas se trabajaba con la Tribe Cold Quest que era un poco bastante también con la onda jazz sí eso es bien curioso yo ahora que citabas a Kendrick West tiene un disco que es My Beautiful Dark Twisted Fantasy que también marca un creo que un antes y un después en su momento sí sin duda alguna ese disco marcó marcó este marcó una línea digamos como lo mismo que decíamos hace un ratito el Kendrick Lamar ahora sí y bueno antes de irnos a ese tema que me alegra mucho que tengamos esa afinidad porque a mí también me gusta lo escucho mucho quiero regresar al momento arena hash porque de ahí también se desprenden otras carreras con las cuales también trabajaste no tuviste oportunidad creo de estar en el primer disco solista de Pedro produciéndolo o no fue tan directo como fue sé que en el segundo si estás completamente sí yo estaba viviendo en Estados Unidos todavía y lo que hacíamos era trabajábamos a larga distancia y cada vez que yo venía a Lima de vacaciones pues me metía al estudio con él pero en realidad ese disco lo comenzamos a trabajar en la última época de arena hash alguna vez escuché una entrevista que decían creo que Cristian o Patricio decían que el primer disco de Pedro Soles Bertis solista iba a ser como el tercer disco de arena hash es lo que sería no tanto no no tanto porque a ver un poco lo que sucede es que la dirección musical que la banda quería tomar no iba tanto por la dirección que Pedro quería tener es más yo recuerdo clarísimo todavía no habíamos terminado de hacer estábamos en la última etapa del segundo disco de arena hash y un día me acuerdo los reuní en mi casa no estaba Pedro porque la intención era esa porque yo ya venía un poco como que viendo lo que venía y le dije a los otros tres este ojo que nada dura para siempre y no cometan el error de poner todos los huevos en una sola canasta ¿no? este piensen ustedes en sus carreras como músicos este hacia dónde pueden ampliar sus horizontes creativos no cometan el error ¿no? eso es un poco lo que les dije porque un poco que yo ya veía lo que se venía porque al mismo tiempo venía hablando con Pedro y Pedro se sentía pues un poco encasillado en torno a lo que era la a ver la ruta musical y expresiva que quería tomar la banda que era un poco más rígida él quería volver a incursionar en cuestiones más de raíz más blues más rock más stones cosas tirasias a los stones ese tipo de cosas era lo que él quería comenzar a explorar que siempre ha sido lo suyo en realidad y entonces varias de esas cosas las trabajamos Pedro y yo aparte digamos luego mientras ellos están en Estados Unidos yo también vivía en Estados Unidos en ese momento y era un poco como que ahí iba trabajando con Pedro eso luego es que él regresa y decide comenzar a hacerlo aquí y estuvimos en constante contacto y cuando yo venía pues estaba trabajando ahí con él en el estudio pero él termina solo ese disco y además en ese primer disco él te dedica un tema o bueno coge un tema en base a una historia tuya que es Me Le Ve ¿puedes contarnos un poco de eso? Pedro me dijo que lo iba a hacer y lo estuvimos viendo el tema a ver cuando Pedro me presenté el tema no tenía letra todavía era solo la sí era solo la melodía la línea melódica y un poco como que conversamos en torno hacia dónde podía ir el resto del arreglo y después es que me dice que lo había basado en esta historia sí o sea cuando yo tuve cuando yo tenía 10 años este fui declarado clínicamente muerto y después de una semana de estar en coma es que regresé y un poco lo que recuerdo de esa experiencia donde o sea tuve paro cardíaco y demás es lo que Pedro refleja en esa canción sí es cierto sí es cierto además es una gran canción y qué bueno que hayas regresado porque mira todo lo que has construido realmente es un motivo de orgullo imagino si hablamos de música peruana y hablamos básicamente de rock y tal es inevitable mencionar el trabajo que has hecho tú felizmente y en ese disco no existen técnicas para olvidar que tiene está marcado con eso que decías tú bastantes temas que tienen otro vigor de repente que arena hash si escuchas a un ángel por ejemplo tiene este gran single que hasta ahora se escucha muchísimo que es cuéntame cuéntame ¿sabes un poco cuál es la historia con cuéntame? muchas de las sí, sí claro que sí porque como te repito eso lo veníamos trabajando con Pedro de antes es buena pregunta la que me haces porque sí me gustaría aclarar algunas cosas mucha gente cree bueno y no solo ocurre con Pedro es generalizado mucha gente cree que lo que el músico escribe o comparte o cuenta en una canción le ha sucedido o le tiene que haber sucedido es como que dan por descontado que lo ha vivido y que le ha pasado cuando en realidad no necesariamente es así se tejen leyendas urbanas sobre de qué trata esa canción porque sobre cuéntame particularmente hay un montón de foros donde dicen no, se lo dedica a Maritza Garrioleca y cualquiera imagina ah, pero su productor tiene el mismo apellido entonces capaz le contó la historia y por ahí sale algo y uno hace como que de alguna manera ah, tiene sentido y se populariza cuéntanos un poco entonces cómo se trabaja ese tipo de circunstancias este específicamente esa canción ni siquiera te podría decir que está basada porque mucho hay de la imaginación de Pedro Pedro es una esponja emocional tiene un radar para detectar las emociones de todo lo que está pasando a su alrededor que es impresionante de verdad es un talento extraordinario que él tiene en ese sentido y muchas de esas cosas que él por eso es que él está constantemente observando y viendo todo lo que pasa a su alrededor como te digo lo absorbe de una manera muy particular y eso se convierte a la larga en fuente de inspiración para él se convierte en materia prima para él para componer muchas cosas y en realidad lo que es cuéntame específicamente esa está basada en dos historias que nada tienen que ver con lo que se dice y mucho hay de la imaginación de Pedro tiene que ver con una chica que vivía en su barrio y otra cosa más por ahí pero de ahí todo el resto va por cuenta propia de la imaginación de Pedro más que otra cosa pero no hay una historia exacta real detrás de él no y alguna vez reveló él que tenía y me imagino que en eso tú me darás más detalle pero la onda de la guitarra o el ritmo era onda If I Had A Hammer de Trini López que era un poco ese estilo parte de las propuestas que lo venía trabajando sí eso hay muchas canciones de las que hemos no solo ahí sino que las que hemos trabajado después que tú puedes percibir canciones de los Rolling Stones por ejemplo detrás de el mismo globo de gas o en Póntelo en la Lengua no me acuerdo cómo se llama la otra canción que trabajamos que también es basada en muchas cosas de los Stones pero eso es normal es normal claro y mencionabas por ejemplo Póntelo en la Lengua es normal a veces la gente dice es una copia no es una copia a partir de una canción para hacer una completamente nueva exacto Póntelo en la Lengua es un disco donde sí tú eres el productor del disco tiene también signos muy importantes por ejemplo está en los Globos del Cielo he leído por ahí que tú tienes incluso sugieres el pa 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 es correcto eso o sea hasta ahí esa es la mano digamos del productor cuéntanos un poco de eso a ver Globo de Gas tiene una historia muy Globo del Cielo perdón Globo del Cielo Globo de Gas era la de hace un rato Globo del Cielo tiene una historia muy particular un día estábamos ya estábamos grabando el disco y estábamos bien avanzados en la grabación del disco y estábamos ya por irnos a Estados Unidos a terminarlo y mezclarlo y un día en el estudio tuvimos un problema con una de las máquinas un problema técnico con una de las máquinas de cinta entonces le digo Pedro estaba grabando guitarras me acuerdo y le digo Pedro espérame un rato afuera para que no te aburras porque aquí tenemos un problema se ha desincronizado una de las máquinas de cinta entonces dame un rato ok entonces salió jaló una de las guitarras que estaba ahí y afuera del cuarto de control del estudio había como un patiecito entonces Pedro se sentó ahí y él comenzó a como siempre hace a tocar cualquier cosa y comenzó a silbar algo y eso es algo muy particular en Pedro casi siempre cuando compone compone silbando la melodía y conforme él iba haciendo eso es como que mi atención se iba desviando cada vez más de lo que estaba pasando en el estudio y comenzaba yo a irme hacia lo que estaba haciendo Pedro a tal grado que salí y le dije a Pedro Pedro ¿qué es eso? ¿qué es qué? me dice lo que estás tocando ahorita nada no sé cualquier cosa se me acaba de ocurrir él es así y yo le dije ¿te acuerdas de lo que acabas de hacer? porque a veces no te acuerdas claro me dijo se quedó callado un ratito y me dijo creo que sí a ver lo volví a tocar y yo le dije en ese momento además eran dos pedazos de la canción ni siquiera era una canción completa eran dos ideas melódicas dos motivos melódicos que se le habían ocurrido ni siquiera ocurridos sino que estaba ahí silbando matando el tiempo y yo le dije Pedro esta canción tiene que ir en el disco pero ni siquiera es una canción me dice ya estamos grabando el disco no, no tenemos que esta canción tiene que ir en el disco y dos días después la estábamos grabando estábamos grabando las bases y una de las partes estas que era mucho más corta era la línea esta del tatatata y yo le dije ¿sabes qué? eso me suena a una escala este modal rusa le dije y de ahí surgió la idea del ruso entonces o sea porque la letra de la canción habla sobre un poco ah si de ahí salió la letra la letra es más la letra viene después claro lo único que estaba haciendo él estaba silbando una melodía y una de esas partecitas yo le dije eso me suena me hace acordar una escala modal rusa le dije entonces de ahí se quedó con esta idea flotando de rusos este y de ahí es más él el día que estábamos grabando la voz estaba terminando la letra parado enfrente del micrófono este porque la letra surgió ahí nomás como te digo en dos días después la estábamos grabando y la cuenta o sea como arranca la canción que es él contando en ruso este un día que estábamos volviendo del estudio a mi casa en el carro de creo que estábamos en el carro de Arturo porque Arturo grabó baterías pues en ese disco este yo en esa época vivía muy cerca de la embajada bueno de lo que en ese momento era la embajada de la Unión Soviética ahí en San Isidro y había muchos funcionarios de la Unión Soviética que vivían por ahí era una embajada bien grande entonces era tarde ya por por mi casa yo habíamos llegado salido tarde del estudio me estaba bajando y veo a un funcionario ruso que pasaba le digo a Pedro Pedro ese es ruso pregúntale cómo se dice un, dos, tres, cuatro en ruso Pedro se bajó literalmente por la ventana del carro porque el carro de Arturo era de dos puertas él estaba sentado atrás se bajó por la ventana el carro lo corretió al ruso y le preguntó y le dijo y eso es lo que así que arranca la canción claro qué curiosa historia además un disco que también tiene de nuevo unas variantes en los temas porque ese mismo disco que tiene temas como estos bailables y tal tiene otro tema que es como La vida me sabe a nada que es un tema al contrario introspectivo que me parece bastante autoexploratorio un poco cómo surgió esta canción La vida me sabe a nada es una de las canciones más bonitas que hay en ese disco que no fue single si no me equivoco no iba a ser fíjate en ese disco tuvimos nueve singles que es es El Ponto de la Lengua es un discazo hasta donde tengo entendido creo que es el más vendido de la historia del rock peruano puedo estar equivocado pero la última vez que alguien me pasó estadísticas creo que era la gente no sé si era Soniem o uno de ellos pude ver que era el más vendido póntelo en la lengua me refiero La vida me sabe a nada la letra igual tiene una historia muy parecida desde el punto de vista que primero surgió digamos la estructura de la canción y la melodía la letra vino después nuevamente está basada primordialmente en la imaginación de Pedro no es algo autovivencial o algo por el estilo como mucha gente cree y hay algo algo del contenido de la letra que tiene que ver con algo que le estaba pasando a una persona cercana a Pedro en ese momento pero tampoco es textual o literal y el vuelo musical que le diste un poco tú o que le reflejaste como fue que digamos proyectaste esa canción porque es bien especial lo que quería lo que yo quería lo que yo quería con esa canción desde un principio y Pedro se sintió muy identificado con la idea es que tuviese que proyectase de forma muy simple esa melancolía esa melancolía ese intimismo digamos así que tiene que proyectar la canción por eso es que digamos todo el tratamiento musical y todo el arreglo y toda la vestidura musical que le da la canción si te das cuenta es todo tratado de forma muy íntima y eso creo yo que de alguna manera termina apoyando con actitud musical lo que él quería transmitir con la melodía y la letra la larga y un detalle no menores y tú mencionabas dentro de las funciones del productor también ver la parte técnica y la parte ejecución de la música también tocaba ya en ese momento me parece estaba bueno Arturo en la batería Peluca Núñez era el guitarrista si cómo empiezan a sumarse esta banda que o sea si tú ves cualquier video de presentaciones noventeras de Pedro es una banda sólida formada y que de alguna manera siempre está cómo fuiste cómo fueron sumando estos elementos cómo lo fueron sumando hasta la banda a través de conocidos poco a poco este bueno Lucho Peluca Núñez llegó como como fan digamos pero pero desde el principio se vio que era muy buen guitarrista el guachano este y se sumó inmediatamente a la banda en el bajo pues al principio también estaba Patricio un tiempo luego luego ya entra Pepe Criado Arturo si se mantiene en la banda un buen rato en los teclados creo que siempre estuvo Carlos Geraún al principio también estaba en el bajo este ay ahorita me me olvidé su nombre que después tuvo una banda medio alternativa medio bueno en esa época sí pues en esa época se le llamaba alternativa este ahorita no me acuerdo Diego ahorita me acuerdo su nombre bueno tranquilo y hablando de Diego un detalle no menor también y que de repente mucha gente deja pasar es que tú también estuviste produciendo o fuiste el que produjo el disco solista de Diego Berti sí Sony me contrató para hacer ese disco sí que ese disco también tiene un single que es que difícil es amar correcto que también fue un gran single en su momento no una canción bastante sonada y tal cuéntanos un poco de eso desde tu perspectiva del giro musical porque esa también tiene un inicio bien amplio de repente no sé si esa es la palabra yo no soy muy bueno para hablar de música particularmente sí para escucharla pero es una canción también fresca para ese momento cuéntanos un poco esa perspectiva sí ese disco para mí fue muy muy bacán hacerlo porque me dio la oportunidad de dentro del disco pues explorar varias cosas hay hasta cosas R&B que a mí me gusta mucho el R&B mentirosa se llama la canción en ese disco la canción recuerdo la compuso Gonzalo Polar se la seleccioné a Gonzalo Polar y para mí fue muy a ver fue gratificante trabajar con Diego porque es fácil de dirigir quizá el hecho de que es actor y también su experiencia como actor este lo hacía mucho más maleable en ese sentido ¿no? pero me fue muy fácil dirigir a Diego sobre todo en lo que era la búsqueda de expresiones específicas a través de emociones específicas a través de lo que era el motivo interpretativo de cada una de las canciones y esa canción siempre fue extraordinariamente buena supimos que iba a ser el primer single desde el principio es más esa canción y póntelo en la lengua a mí me abren la puerta a nivel internacional porque me estoy enamorando y esa canción sonó mucho en Chile o sea que difícil es amar y me estoy enamorando inclusive me estoy enamorando tuvo no sé como ocho nueve semanas en el top ten chileno y en esa misma época entró también al top ten chileno la canción esta que difícil es amar y ahí es cuando recibo una de las primeras llamadas de otro país para encargarme de una producción que fue Sony Chile quien me convocó para que les produjera una banda de chicos y ya luego bueno siguieron viniendo producciones de otros lados pero la coincidencia de que esas dos canciones estaban sonando mucho fuera me comenzó a abrir las puertas a otros territorios y eso siempre es importante además hablabas tú bastante en canciones de emociones eso es lo que buscas al producir una canción cuán importante es esa parte que el valor de acá el productor debe tener un poco un estilo o algo que quiere difundir particularmente siempre tú me das cuenta ahora que te he preguntado por varias remarcas el tema de la emoción de una canción es que para mí eso es todo este si no hay emoción no hay producto como yo lo veo en realidad lo que hacemos los productores es vender entre comillas vender vender emociones encapsuladas dentro de una canción eso es lo que tienes que hacer a la larga y más allá de cualquier otra cosa lo que de verdad va a formar o va a forjar un vínculo entre alguien que escucha una canción y la canción es la identificación que puedes sentir con lo que emocionalmente se quiere comunicar en esa canción más allá de cualquier otra cosa porque ahí es cuando una persona dice ah si esto que están contando esto que están cantando en esta canción a mí me ha pasado yo lo he vivido entonces te identificas con esa canción y te identificas con ese artista a lo largo de su carrera y eso es a la larga lo que forja esos vínculos duraderos ese involucramiento emocional de la persona que escucha la canción con lo que ha hecho el artista o con lo que quiere decir el artista ahora ahí si hay un detalle que si no está presente pues no va a funcionar y eso es que tiene que sentirse que hay sinceridad en lo que está interpretando el artista tiene que sentirse que viene del corazón y ahí cuando una persona X escucha que hay transparencia que hay honestidad en lo que el artista está contándole o cantándole ahí es cuando te enganchas tú con una canción porque lo que representa la canción para ti a la larga ¿tú tienes ese olfato para reconocer una canción que va a funcionar que va a ser un single fuerte? quiero creer que sí por lo menos me ha mantenido 20, 30 años en esto y sí bueno ¿y con eso te nace o lo ganas? no sabría decirte es una muy buena pregunta este yo quiero creer que siempre ha estado ahí dando vueltas dentro mío y con el tiempo lo vas agudizando creo eso y la gente de Arena Hatch que no sé si decir que son tus hijos o tus hermanos también trabajaste en si no tengo me equivoco el segundo disco de Christian Meyer sí, correcto que ya venía de trabajar también el primer disco que me parece que lo produce él mismo que tiene un tema incluso con Pedro y tal pero el segundo ya es un disco que tiene un peso propio de artista ya consolidado cuéntame en qué momento lo tomas cómo es que él te trae las canciones si no me equivoco él sí compone casi todas las canciones de ese disco todas las canciones y cómo es este proceso cómo te reencontraste con Christian en esta etapa Christian es muy buen compositor mucha gente no le da el crédito que en realidad debería tener en ese sentido Christian es muy buen compositor y desde cuando él hizo el primer disco que en realidad lo fue haciendo de a poquitos bueno en la canción Carreteras Mojadas se lo cuenta entre medianoche y medianoche mientras tenía otros trabajos y eso en un estudio chiquitito casi demos desde eso si mal no recuerdo yo no estaba aquí en el Perú en ese momento pero cuando volví él me contacta de frente para hacer el segundo disco dijo el segundo disco lo tenemos que hacer juntos y comenzó a traerme canción al principio me dio un grupo de canciones y de ese grupo de canciones que estaban muy buenas la mayoría seleccioné varias me acuerdo y yo le dije ya tenemos este grupo de canciones para comenzar yo creo que nos faltaría esto 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 y se puso a componer más canciones en base a eso que yo le había dicho me las traía todas en piano y voz nada más que piano era digamos el instrumento más familiar para él para componer sí y ahí bueno comenzó todo el proceso de armarlo comenzó todo el proceso de hacer el disco comenzamos a maquetear cada vez nos iban gustando más las canciones hasta que entramos a estudio y terminó siendo un proyecto bastante ambicioso que yo considero al menos quedó muy bien y además es bastante sólido y tiene bastantes singles además y hay unas variantes sonoras también importantes porque por ejemplo tiene primero Mojarme que es el nombre que le da título al disco tiene también un tema que me llama mucho la atención ahí que es quién sabe o nadie sabe si no me equivoco que tiene bastante saxo marcado quién sabe sí no hay todo un arreglo de vientos sí que es algo que no se encuentra en los otros temas tan marcado como ese es una particularidad que le cómo viene eso lo tenía planteado él tú le das un poco ese vuelo entre los dos queríamos darle una sonoridad un poco R&B clásico no sé creo que se nos pegó la idea de algo que había hecho U2 en ese momento no me acuerdo qué canción que donde hay hay una sección de vientos y hay un arreglo tipo R&B desde ahí un poco que nos picó el bicho y nos queríamos sacar el clavo con eso por eso es que le dimos esa sonoridad con el arreglo de vientos ¿cómo es ese proceso creativo para encontrar qué cosa le va qué cosa es para ti es algo que te fluye o es algo que de alguna manera has ido desarrollando porque si es importante y viene también un poco me imagino de con quién estás trabajando no debe ser lo mismo aterrizar algo con Cristian que aterrizarlo con Arturo o con Pedro o de repente con Diego no 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 son universos totalmente distintos siendo el productor digamos la persona que tiene que coger esa expectativa y amplificarla aterrizarla de alguna manera es como leerles las cartas ¿no? sí tú tienes que generar una empatía muy profunda con el artista tienes que llegar al punto a donde casi 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 entiendes la música como la entiende él o llegas al punto donde entiendes su música como la entiende él o ella y a partir de eso es como que tú le vas a dar la forma final al disco a la canción ya una vez lo dijo hace mucho tiempo uno de mis ídolos que George Martin dijo el productor es el responsable quizá no de la idea original porque la idea original vino del artista pero el productor sí es responsable de la forma final y de cómo se le presenta al mundo entero esa canción y tiene toda la razón del mundo eso es un poco lo que hace el productor y tú tienes que ser un poco camaleónico en ese sentido porque tienes que meterte en el mundo de cada uno de ellos y son mundos diametralmente opuestos pero tú tienes que lograr esa empatía y tienes que lograr esa compenetración a veces en tiempos muy cortos para eso ya un poco el recorrido y como quien dice la experiencia te va ayudando a a ver te va ayudando a entender ciertos patrones que tú ves que se van repitiendo y tú dices ah ok ya entiendo este artista se parece a este otro que trabajé en este otro proyecto entonces ya por ahí más o menos le vas agarrando le vas agarrando el hilo a la parte creativa pero no es algo difícil no es fácil para nada en ese sentido sí y después de toda esta etapa en los noventas tú decides vuelves a radicar me parece en Estados Unidos y coger proyectos allá y trabajar con artistas hay sellos importantes de allá que de repente al alejarte esto de la escena local no todos saben un poco qué estuviste haciendo allá cuéntanos un poco de ese trabajo trabajé pues muchos años primero este trabajé para sellos independientes en Estados Unidos este produje un disco de hip hop para un artista que fue firmado por el disco bueno era un EP el EP que yo le produje a este artista fue firmado por un sello importante de hip hop que es el a ver un subsello hip hop de EMI EMI este el artista se llamaba M.I.Z Miss lo conocí cuando él salía yo vivía en Nueva York y él salía de la penitenciaría de Filadelfia pero bueno para el género a veces es algo y ahí también tuvieron que construir una empatía sí claro sí 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 además que fue difícil pero terminó siendo muy bacán y terminamos siendo muy amigos este porque cuando comencé a meterme en ese mundo era un poco como que para mí era un doble reto porque me tenía que ganar la validación por el hecho de ser blanco también claro no es como que ok no que que hace este blanco aquí no pero bueno no es un detalle menor no allá es bastante importante también es muy importante no es como que como que hablas otro idioma y no lo vas a entender no entonces a punta de chamba este un poco que me fui ganando un sitio y el disco terminó quedando muy bien y este bueno con ese disco lo firmaron a él para EMI como te decía bueno esto de el hecho de oficios anteriores pongámosle así el hecho de la penitenciería y esto lamentablemente a veces está muy ligado con el género hip hop a veces hasta le da validación al artista lamentablemente después me enteré hace un un par de años que él como que volvió a las andadas y otra vez está en la cárcel me dio mucha pena porque tiene un talento tremendo este trabajé con varios cantautores este Kevin Lawrence Hope Lipuen y después es que comencé a trabajar para una productora independiente que hacía muchas cosas para el mercado colombiano y venezolano este trabajé con Andrés Cepeda en su disco Que difícil es amar trabajé con este varios artistas venezolanos que ahora son conocidos acá este Tecupae por ejemplo trabajé con ellos y curiosamente bueno con un montón de artistas colombianos también Marisabel Saavedra bueno Andrés Andrés que ya lo mencioné este Carolina Cepeda varios otros y curiosamente mi primera nominación al Grammy vino en el 2010 con un trabajo con una producción que le hice a un artista venezolano que se llama Javier Soto este que fue un disco que lo hicimos básicamente él y yo sin mayores ambiciones fue lanzado en Venezuela y aquí también conseguí que lo lanzaran que es un disco instrumental electrónico de temas del folclore latinoamericano que hicimos arreglados a esta onda electrónica que queríamos hacer los dos que como te digo lo hacíamos en nuestros tiempos libres y bueno esa fue mi primera nominación al Grammy eso te iba a mencionar porque claro no es un detalle menor tú eres un productor varias veces nominado si no me equivoco lo más reciente ha sido con el trabajo que se hizo un homenaje a Chabuca Granda donde también estuviste trabajando con artistas de la talla de Rubén Blades de Jorge Drexler exacto como fue un poco ese proceso fue ese disco fue un parto que lo he escuchado varias veces y es muy importante porque hay una esencia que se mantiene digamos de los temas clásicos de Chabuca pero tiene un sonido que tiene esa esencia esa presencia de emociones que tú siempre tratas de rescatar muy presente sí ese siempre va a ser mi mi común denominador digamos así lo que fue muy complicado en ese disco fue la logística felizmente hay las productoras ejecutivas Mabella Martínez y Sudana Rocarrey pues lo ilvanaron de forma muy fina muy bien pero el hecho de poder trabajar con todos estos artistas para mí fue una experiencia invalorable además porque no sé te imaginas otra cosa pero pero el hecho de haber trabajado ya uno a uno con cada uno de ellos te das cuenta que son como cualquiera trabajadores exacto sumamente serios sumamente responsables Jorge Jorge Dresler es una maravillosa persona igual que Kevin Kevin Johansson con Kevin ya había trabajado antes cuando en el disco que le produje a Barreto y habíamos trabajado ahí juntos es gente que si le gusta se va a meter en cuerpo y alma en el tema y en el proyecto este y son sumamente sencillos este por ejemplo Pedro Guerra por ejemplo que llegó a grabar o sea había volado literalmente toda la noche Madrid-Lima llegó no había dormido había estudiado había estado estudiando la canción durante todo el vuelo que es Finestampa llegó y lo primero que hace me dice ¿qué quieres que haga? le digo Pedro no te quiero sacar a ti de la canción ok hay ciertos parámetros de la melodía que tenemos que respetar pero quiero que Finestampa sea Finestampa de Pedro Guerra igual repetí con casi todos con Joaquín Joaquín Sabina también el vuelo que le dio él a José Antonio fue para mí eso es muy importante no sacar al artista de la interpretación que si bien es cierto él no la compuso está interpretando una canción de otra persona pero que se sienta ese sello personal para mí era muy importante en ese disco porque a la larga iban a ser cantantes distintos de distintas partes del mundo como que lo fue y para mí el común denominador o sea lo que le iba a dar la continuidad al disco era un poco evidentemente la música de Chabuca y un poco cómo se manejaba aquí todo lo instrumental que sí lo hicimos acá porque eso era para mí eso era el hilo conductor el trabajo tuyo de privilegiar siempre al artista es muy importante privilegiar lo que él quiere que él se sienta cómodo y que pueda producir bien o pueda darte un producto bueno es muy importante para ti cómo relacionas eso con el manejo un poco del ego un poco el ego también del productor pero también el ego de los artistas el productor tiene que tener una maleta inmensa de trucos de psicología aplicada porque si te dijera que no vas a chocar con el ego más de una vez te estaría mintiendo y te aseguro que cualquier productor te va a decir que eso es una de las cosas más difíciles que te va a tocar hacer en la carrera es más George Martin decía en muchísimos casos 40% ni siquiera en muchísimos casos lo que hacemos es 20% música y 80% psicología decía George Martin y lo mejor que te puede ocurrir es que el artista piense que tu idea fue su idea olvídate de tu ego porque aquí no se trata de a quién se le ocurrió la idea se trata de lo que es mejor para la canción y para el proyecto entonces si él cree que tu idea fue su idea no importa déjalo así porque llegaste a donde querías también lo decía siempre de otra forma pero lo decía Quincy Jones uno de los más grandes productores que ha habido cuando él entraba a trabajar con bueno con los artistas no tanto pero con sus sesionistas sus músicos de sesión sí les decía mira tu ego lo dejas en la puerta fuera del estudio y lo recoges a la salida porque sí te va a tocar y te va a tocar días en los que al artista no le sale nada frustración también con la que hay que lidiar tremenda y lo que comienza a suceder en ese tipo de casos es que el artista un poco por orgullo otro poco por frustración quieren seguir y quieren seguir y quieren seguir y tú tienes que encontrar la manera de decirle no tranquilo hoy día no va a pasar nada regresamos mañana y vas a ver que te va a salir pero cuando dices eso es un poco como que se sienten no pero dame una chance más la toma que viene la hago y no lo único que vas a hacer es vas a incrementar tu umbral de frustración lo único que vas a hacer y no te va a salir absolutamente nada tú tienes que encontrar cómo manejar eso y por la pasión con que me hablas y se nota el genuino amor que tienes por esto me recuerdo un poco también hace poco vi un documental de Jimmy Ivan Jimmy Ivan que trabaja un poco tiene ese estilo creo como tú entiendes y él tenía una perspectiva que me parece interesante y te la pregunto ahora que nos hemos extendido bastante pero te juro que he disfrutado mucho esta conversación él hablaba de por ejemplo había reconocido algunos cantantes y les decía tú en seis años vas a ser muy famoso y tal así se desarrolla también así como para identificar singles se desarrolla una capacidad para ver cuando hay un talento que dices uy este talento puede explotar bastante puede ser una cosa importante en unos años sí 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 de verdad es algo que sientes dentro es difícil describirlo pero sí es algo que tú sientes dentro no sé es una cuestión de transmisión creo yo ¿y lo has sentido ahora acá? ¿cuáles son digamos los talentos que has visto últimamente al menos en este panorama que te han llamado mucho la atención? siempre yo siempre he dicho que aquí hemos sido muy afortunados y tenemos grandes talentos lo que falta es un poco profesionalizar todo el andamiaje que debería rodear al artista local quizá el ejemplo más digno de destacar es Colombia Colombia hace 20 años en la industria bueno 20 30 años en la industria no era nada era nada y hoy día Colombia domina la industria y es un poco porque se dieron cuenta que la música colombiana podía ser algo de exportación y gobierno y entidad privada se unieron y comenzaron a darle toda esta infraestructura y todo este vuelo al artista colombiano que hoy día lo tiene y sí afortunadamente siempre veo que hay talentos muy buenos en nuestro medio hay bandas que hay cosas muy muy buenas este bandas como outsiders este y varias otras cosas más que este me sería largo nombrar pero hay hay talento con la que te gustaría trabajar con todas este es una muy buena respuesta porque creo que le puedes aportar a todos y ahora que estás nos contabas que estás ya radicando acá de nuevo sí creo que es muy provechoso para nuestra industria que tú estés acá esa es una de las razones o sea siempre voy y vengo por el trabajo y todavía tengo producciones que estoy haciendo fuera este pero es un poco como que tengo un hambre por 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 devolverle este a lo que a lo que a lo que puede ser la escena local nuestra devolverle un poco lo que yo he podido ganar en cuanto a experiencia y tratar de aportar un granito de arena en el en construir esa infraestructura del cual está de la cual estábamos hablando y que eso pueda servir como catapulta cada vez más para para los artistas nuestros y que eso vaya creciendo a mí me ocurrió algo muy curioso ya hace muchos años lo mencioné hace un rato este cuando recibo esa llamada de Sony Chile para que les vaya a a producir una una banda de era como un boy band que ellos estaban lanzando que les produje el disco ok me mandaron los pasajes fui para Santiago me senté a conversar con ellos me senté con el AIR me presentaron al gerente de la compañía conversamos en una reunión llegamos a un acuerdo firmamos el contrato y ya ok entonces ya y en la noche me invitaron a comer ya en más confianza ahí conversando con el AIR y el gerente el AIR perdón el AIR es artista y repertorio artist and repertoire es como el director artístico ok de una compañía disquera el gerente ve la parte administrativa pero el que ve estrictamente la parte artística el que decide a quien firmo a quien no firmo o este artista que he firmado voy a hacer el disco con este productor X es el AIR exacto el artista y repertorio este estábamos en la noche ahí en un restaurante muy bonito en Santiago y estábamos conversando y ya como te decía yo en confianza este yo les hice una pregunta que dije bueno me la juego porque de repente va a ser incómoda pero le dije ¿por qué un peruano? ¿no? este sabiendo un poco ¿no? este nuestra historia la historia de los dos países y el gerente me me dijo uno porque ya estamos cansados de los argentinos este claro mucho productor argentino estaban contratando ellos en esa época y me dijo yo he escuchado las dos producciones que tú has hecho que están sonando aquí mucho y me encantó me parecieron súper frescas y yo dije va yo quiero este peruano para que produzca estas cosas aquí y por eso ¿no? ¿por qué no? y luego el gerente AIR agregó además me dijo ustedes y se referían a los peruanos ustedes tienen una tradición creativa muchísimo más larga y rica que la nuestra pero ustedes no se dan cuenta y me dejó pensando y es cierto nosotros en ese sentido es verdad nosotros tenemos una tradición creativa mucho más larga y creativa en los 60's primera parte de los 70's aquí venían a producir y a grabar discos de bandas de Argentina de Chile de Uruguay de Cuba distintos géneros pero venían a hacerlas acá luego bueno todo el periodo de la dictadura militar que un poco como que castró todo eso todo ese avance y nos retrocedió pero pero es pero es cierto o sea nosotros tenemos una tradición creativa mucho más rica que varios otros países lo que nos falta es un poco creérnosla y profesionalizar eso de alguna forma así es es muy representativo lo que nos dices creo que es un muy buen ejemplo me alegra que estés acá y me alegra más ahora saber que estás acá por gratitud también y para ayudar a digamos a remar juntos ha sido una conversación que para mí se ha pasado volando y que estoy muy contento del fin haberla logrado te agradezco mucho por estar acá al contrario gracias Carlos Manuel de Arrio Lega por favor gracias muchas gracias